La conciencia es una realidad de experiencia. Todos los hombres al actuar juzgamos lo que está bien y lo que está mal. Hay algunas frases que escuchamos comúnmente como es Haz el bien y evita el mal. U otra es No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esas frases son iluminadas por los principios de la ley natural. La conciencia es nuestra propia inteligencia y se basa en los principios morales que tenemos todos los seres humanos desde que nacemos. ¿Creen que el hombre nace ya con la conciencia? El alma de todos y cada uno de los hombres está inscrita en la ley natural y ésta muestra al ser humano cómo debe de vivir y alcanzar su fin último. El hombre nace ya con la conciencia, pero como toda persona, debe desarrollarse y formarse adecuadamente y progresivamente. La conciencia es como una brújula que tenemos y ésta nos hace distinguir entre el bien y el mal. Pero muchas veces cuando a una brújula se le acerca un imán, se le ve afectada o se afecta. Y también nuestra conciencia se afecta por distintos factores que hay en nuestro contexto. Y esto hace que no se distinga correctamente entre el bien y el mal. Algunos factores son la ignorancia, la mala formación, el desarrollarse en un ambiente viciado y la manipulación ideológica. También influyen las presiones sociales, económicas, políticas, publicitarias, consumistas, entre muchas otras. Existen diferentes tipos de conciencia. Conciencia verdadera y conciencia errónea. La conciencia verdadera es aquella conciencia que juzga las acciones de acuerdo a la verdad objetiva. Es decir, no de acuerdo a lo que yo pienso que es correcto, sino a lo que realmente es correcto. Y la conciencia errónea, que es la que juzga en desacuerdo a la verdad objetiva. La principal causa de la conciencia errónea es la ignorancia. Y puede ser culpable o no culpable. Culpable. Cuando teniendo los medios para generar la conciencia no lo hacemos. Y esto puede ser un poco por flojera o desidia. No culpable. Cuando las personas realmente no tienen los medios para poder formar su conciencia. Te invitamos a hacer conciencia de tus propios actos. Y no dejes a un lado tu formación. Forma tu propio criterio. Y visítanos en www.fomarte.com FOM Arte. El arte de ser humanos. Arte de ser humanos.